Pagué durante cuatro años. Eso sí lo sé. Cuatro años. Pero ya después fue como... Ya yo creo que ya no voy a pagar y lo que sea. Ya lo veo a internet, pues, ¿sabes? Ya tú estás en internet, la neta. Y no me arrepiento porque creo que si hay alguien guiándote es mejor, pues. Porque a lo mejor si ves el video y todo y aprendes, ¿no? Pero es más... Aparte la presión de tener que... Aparte. De que está alguien esperando a tu resultado. Ajá. Pero creo que es mejor así cuando ya... Porque vas a saber si lo tienes rápido o no. Porque si te sale... Si te sale rápido es como de que ya lo tienes. No te mortifiques. Pero de otra manera no sabes si lo tienes. O sea, en realidad para tus oídos se escucha bien. Pero para el resto no. Entonces eso hay que saber adaptarse a todo el sonido, ¿sabes? Por ejemplo, yo cuando mezclo... Ya está bien. Yo en mis monitores y en mis audífonos se escucha bien. Pero trato de que también se escuche bien en los demás sonidos, ¿no? Sí, en el celular así apelada. Exactamente. O en el carro así. Ajá. Entonces... Perdón. Entonces eso ya es como... Yo lo tengo que llevar y saber adaptarlo a eso. Porque ¿de qué te sirve nomás que se escuche chingón? Me decían mis profesores. Ajá. En tus monitores y en otros lugares no se va a escuchar chingón. Entonces tienes que saber adaptarte. Entonces... Ah, bueno. Ok. Sí, es cierto. ¿Y cómo haces eso, güey? La neta solo... Cuando aprendes... O sea, cuando sabes llevarlo solo... Solamente lo pasa, güey. La neta no sé cómo explicarlo. No hay una manera de decir... Sí, la neta. O sea... Esto necesita para que suene bien en... Tus oídos. Es que tus oídos... Acá, ¿cómo se dice? Sí, sí, te entiendo. En todos lados, pues, acá. Sí, o sea, es que son tus oídos, güey. La neta, son tus oídos. Es el trabajo. Por ejemplo, cuando yo me fui a trabajar a Estados Unidos... Cada vez que vengo, güey... Me cuesta mucho volver a entrar... A agarrar el ritmo, ¿sabes? Porque no tengo mucho sin mezclar. Tengo meses, medio año, así. Y entonces... A ver, güey. ¿Qué pedo? Traigo un desmadre, güey. O sea, lo dejas por completo cuando te vas. Sí, la neta, sí, güey. Esta vez, pues, sí... A lo mejor vuelvo a subir de nuevo. Entonces, sí me voy a llevar mis audífonos o algo... Para escuchar música. Es que escuchando música ya no lo pierdes, pues. O sea, eso... Todos mis profesores... Eso es lo que me decían. Escucha música, me decían. Solo escucha música. Y escucha música de, pues... De calidad, ¿no? Sí, exactamente. Y la neta, pues, o sea... O sea... A pinche rapero real. Acá ese vato escucha Justin Bieber. Y me decían mucha gente... Llegaron mis compillas acá y me decían... Oye, ¿qué pedo, güey? ¿Qué haces escuchando a esta caja? A Alemana acá. Y pues yo les digo... Pues tengo que escuchar mezclas que la neta... Se escuchan chingonas, güey. Les digo... ¿Qué quieres que escuches tus mezclas que tú hiciste acá con tu micrófono de popotito, güey? Sí, güey. Pues la neta sí tenía... Y la neta sí sirve mucho escuchar de música. O sea, si tienes unos monitores, unos audífonos nuevos... Antes de mezclar, yo te recomendaría que la verdad... Escuchas mucha música primero. ¿Antes de mezclar, por qué? Porque te vas a equivocar. Porque, o sea... Cada un aparato así reproductor es como que diferente, ¿no? Por ejemplo, unos monitores... Yamaha no se escuchan a uno, unos igual que RK, pues, ¿me entiendes? Entonces tienes que escuchar música para que tu oído se adapte al sonido que está transmitiendo... Ya sean los audífonos o los monitores. Entonces es escuchar, escuchar, escuchar hasta que ya solo lo tienes sin que tú te des cuenta. O sea, por ejemplo, si yo estoy aquí dos audífonos y tú produces con unos, ¿no? Y te pongo una canción que tú ya conoces. Uh-huh. Popular, la que tú quieras. Uh-huh. Pero tú ya sabes, o sea, ya la analizaste como con el oído del productor y dijiste... Ah, mira, tiene esto, 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 eso. Uh-huh. Y tú hay esos audífonos, tú vas a poder interpretar lo que ya conoces de la canción, pero vas a saber que suena diferente. No, como... No te entiendo. A ver. O sea, tú, por ejemplo, una reverberación acá. En cada audífono se escucha diferente, pues. Sí. Pero si, como tú ya estás acostumbrado a unos, si te doy otros, vas a saber, porque ya conoces la canción, que la reverberación se escucha distinta en unos o en otros. Es que no es que se escuche... O como es tanto. O sea, es que tiene lo mismo. O sea, tú en realidad cuando... Así como productor, tú los puedes escuchar en cualquier lugar. Ya para tú ya es como que... Ya sé qué tiene, dices tú. Está bien. A lo mejor tú lo que me estás diciendo... Si tú como mezclas a lo mejor en esos audífonos se va a escuchar... Algo distinto. Como mezclas en los tuyos, ¿me entiendes? O sea, sí, eso sí es verdad. No mezclas igual porque no... Tienes, como te digo, tienes que adaptarte. Entonces, cada vez que te adaptas a un sonido, ya le vas entendiendo a cómo trabajar, pues, con ese aparato. Pero como productor, o sea, a lo que te refieres también es como yo, por ejemplo, yo sí, cuando escucho una... Cualquier música en cualquier bocina, sí. Y escucho algo como que raro. Digo, aquí hicieron esto. Y aquí el river lo dejaron así. Comprimieron tanto. O sea, yo siempre lo hago. Por defecto. No, o sea, neta. O sea, ser productor. Eso es... Siempre. O sea, todos los productores, o sea, sí, canción que sea. Y si se escucha bien, vas a decir, oh, qué es esto. Se escucha muy bien. Entonces, te pones a analizar. O sea, ya la música la ves de otra manera, neta. Sí, me imagino, güey. También me pasa a mí con la técnica vocal, güey. Yo a cada rato, o sea, cuando escucho a alguien cantar, es como que, ok, aquí estoy haciendo esto, esto, esto. Sí, absoluto. La configuración acá. Aquí estoy haciendo una voz mixta. Estoy haciendo belting acá. Voz de cabeza, voz de pecho. Es un rollote que al final... Y no disfrutas la canción por analizarla, güey. No te pasa eso que dices, ah, voy a escuchar música. Y empiezas a estar, ¿sabes? Escuchando la proactiva. Estás analizando la canción por inercia. Sí, sí, sí. Es bien castrante, güey. Sí, la neta, sí. Sí, la neta. Ser productor te hace ver todo de otra manera, la neta. Y te hace analizar mucho cualquier... O sea, sí, la verdad, sí. Cuando un artista tiene algo diferente, entonces dices tú, ay, este güey, la neta, lo hace bien. O si no, incluso cuando yo a veces hasta en mi trip, digo, me gustaría mezclar la voz del alemán, por ejemplo. ¿Cómo me gustaría tener la voz acá en el alemán limpia acá? ¿Y cómo sería? A veces digo, ¿cómo podría mezclar la voz del alemán en alemán? O del hero, de quien sea, en este beat. O sea, me he puesto a pensar. Yo creo que lo haría así, así. ¿No has descargado voces limpias de algunos artistas para ver qué tranza? Pero como práctica o como lo dices ahorita de que para ver qué onda. Es que en un curso nos enseñaban de esa manera. Ellos nos daban las voces y los instrumentos. Entonces nos daban la referencia y nos decían, traten de ser algo más o menos similar. Y ahí está uno ya mezclando y viendo a ver qué le mueven. Y aprendes mucho, la neta. Y aprendes mucho, la neta.